y con la mejor energía del cosmos ahora voy a conectarme diciéndole el horóscopo poderoso semanal para el signo diplomático de la estética de las relaciones para ti signo de libra tu señal cósmica aquí y ahora te sale para esta gran semana el arcano de la plenitud recuerda en esa parte oscura en tu mayor sombra en eso que puede estar viviendo que te está marcando moviendo generándote desequilibrio interno es allí donde renacerás como el ave feliz no tienes por qué tener miedo todo pasará y esto te dará la posibilidad te dará allí como una nueva conexión una nueva renovación yo lo llamo como el reverting lo llamo como el renacimiento que entrará en ti y te hará la oportunidad para que lo veas todo de forma distinta por eso el gran color de la suerte para esta semana es el color fucsia vístete de este color este color te da alegría te conecta así como la primavera como las flores con colores y esto da una gran sonrisa en tu cara los tres números de poder tienes para ti signo de libra el número 07 el 43 y el 777 en esas 10 señales del tarot observo que la parte económica y del dinero hay una energía que no me gusta para nada puede ser como un negocio algo que vas a realizar próximamente cuidado porque puedes estar perdiendo dinero desconfía de todas las personas que puedes tener allí haciendo ciertos proyectos alianzas este es un momento de definir de concretizar y sobre todo de saber quién o quiénes son los que deben estar para este proyecto asesórate no tengas miedo a veces tú no tienes siempre la razón vamos a mirar en el amor en el amor también están pasando circunstancias fuertes hay como un cierre de ciclo para que ellos se han ellos que tienen pareja pero a veces se requiere como que exista una muerte o una culminación de algo para que el nuevo sol o ese gran despertar realmente salga en tu mundo veo también un viaje que puedes estar realizando a otra tierra ciudad pero este es un viaje lejos va a ser a una tierra lejana esto traerá y te reactivará cuestiones en el amor los que están solteros y solteras cuidado con quienes se están metiendo porque veo aquí cartas oscuras donde pueden estar activando triángulos amorosos o una persona que dice que te ama que te adora que te desea y recuerda este es un cuento chino que te está echando porque esta persona tiene otro ser que no te está hablando con la verdad y que te puede estar generando grandes mentiras en tu vida vamos a mirar en la parte de la salud cuídate la garganta todo lo que tiene que ver también con los pulmones los bronquios cuídate de gripes cuídate de esos virus que puede estarte desequilibrando el gran consejo astral que yo te doy signo de libra es que en esta semana tienes que ser perceptivo estar alerta y mirar muy bien con quien andas como te desenvuelves y que es lo que verdaderamente quieres hacer porque a quien que se arrima o a la sombra que se cobija esta va a ser la energía que vas a estar conectando y después de este maravilloso consejo astral ya saben que el 10 de mayo voy a dar inicio a las maravillosas masterclass 10 sesiones para que conectes en 10 pasos el gran camino de la plenitud de la prosperidad allí vamos a hacer una gran conexión donde voy a ser tu maestro de luz tu coach personal para trabajar la misión de vida el amor la familia van a ser sesiones una cada mes en donde voy a estar tocando tu corazón donde te inscribes donde te registras en esta grandiosa página web www.alfonsoleonwebinar.com que solamente va a ser para 100 personas y quiero que tu seas parte de este grandioso equipo de esta conexión de luz con toda la mejor energía y con esa gran fuerza cósmica ahora quiero que te sintonices para que digas la afirmación de hoy coloca las manos allí en la pantalla de tu dispositivo de tu televisor desde tu computador desde donde me veas diciendo estoy cubierto y protegido de toda situación negativa estoy cubierto y protegido de toda situación negativa porque cuando nosotros estamos allí protegiéndonos física emocional y espiritualmente pues simplemente sentimos esa gran protección de la divinidad en nuestro camino quiero agradecer a todos mis patrocinantes que hacen posible que también estos videos estén espléndidos se vean bellos mi primer patrocinante de estos hermosos arreglos florales american bucket floris gracias porque tienen las mejores flores de miami pistachos catering que me proveen de espectacular escena pueden pedir también a domicilio ariel lópez estrena estudio que mantiene este maravilloso corte de cabello y aliestetic espas todos mis tratamientos faciales corporales ustedes quieren tener el mejor cuerpo en miami pues vayan allí aliestetic espas abajo en las características les dejo los datos y la información de estos maravillosos patrocinantes y todas las personas que estén multiplicando los videos en sus redes sociales especialmente la de facebook les traigo una gran sorpresa porque aquí dando su horóscopo por oso semanal les puedo estar allí contestando una grandiosa pregunta para que ustedes puedan tener esa gran conexión con el cosmos les deseo que tengan una semana maravillosa que la luz siempre esté en su vida porque desde este humilde servidor dándole luz y prosperidad a tu vida lo haces distinto las personas que están en su vida